El Sport Club de Recife, también conocido como Sport Recife, es un club de fútbol brasileño, de la ciudad costera de Recife en el estado de Pernambuco. El León del Nordeste juega desde 2014 en el Campeonato Brasileño de la Serie A en las estadísticas de la Confederación brasileña figura como el décimo noveno mejor club brasileño. El Sport Recife juega sus partidos en el Estadio Adelmar da Costa Carvalho, o más conocido como Estadio Hilador Retiro, con un aforo para 35.000 personas. Fue sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1950 celebrada en Brasil y solo se jugó en este estadio el partido entre Chile y Estados Unidos correspondiente a la primera ronda. El 13 de mayo de 1905, Sport Club de Recife fue fundado por Guilherme de Aquino Fonseca. El primer partido del Sport Club de Recife era en 1905, contra un equipo llamado 11 ingleses. El partido se terminó en un empate. En 1916 el Sport Club compite por primera vez en el Campeonato Estatal del Campeonato Pernambucano. El primer título principal del Sport fue el Campeonato de Brasileño de 1987. La victoria no vino sin controversia. Enojado por la inconsistencia de la Confederación Brasileña de Fútbol, los 13 clubes más grandes de Brasil formaron un grupo, conocido como Clube 2 Club 13, organizar un campeonato paralelo, la Copa Oñao, libre de las autoridades de la CBF. El campeonato brasileño oficial habría sido un fracaso sin los equipos más populares del país, entonces la CBF realizó un acuerdo con el Club de los 13 para tener al ganador y subcampeón de la Copa Oñao y, al ganador y subcampeón del módulo amarillo para decidir al campeón brasileño. Junto con el Guarani, el Sport Recife representó a Brasil en la Copa Libertadores de 1988. En la Libertadores terminó tercero y eliminado, en un grupo compuesto por Guarani FC, Alianza Lima y el Universitario de Lima. En la década de los 90 el club se convirtió en un equipo ascensor. Sport también fue pentacampeón del estado de Pernambuco desde el 2006 a 2010, siendo el mayor campeón de Pernambuco, y en 2008 el Sport Recife gana la Copa de Brasil, al vencer a Corinthians por 2 a 0 en la final. Con esta conquista el León pudo representar el nordeste de Brasil en la Copa Libertadores de 2009 por segunda vez en su historia. En 2012 el Sport Recife desciende a la Serie B tras ubicarse en el puesto 17. Consigue volver a la Serie A, tras un año en la Serie B. Sport Recife tuvo su primera participación en la Copa Sudamericana por tener el octavo mejor registro en el campeonato brasileño de ese año. Los mayores rivales del Sport Club son de la misma ciudad, el Náutico y Santa Cruz. Hasta la fecha atesora dos participaciones en la Libertadores y cinco en la Copa Sudamericana. En 2017 pudo llegar hasta los cuartos de final en la Copa Sudamericana. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.